Hello, hello, nuestra clase de hoy está wow, te va a encantar porque las posturas que hice están diseñadas para ayudarte a aplanar tu abdomen bajo, que yo sé, nos encanta y obviamente a desinflamar, sí, es diferente hacer una postura u otra, su enfoque siempre es diferente algunas te van a dar más sonificación muscular y otras te van a dar más depuración o desinflamación así que tú no te preocupes, aquí está tu coach mía que siempre te va a dirigir de la mejor forma para que vayamos juntas construyendo esos resultados en nuestro abdomen que tanto queremos y como te lo digo siempre, si tú quieres ver cambios, si quieres que sea diferente, pues tienes que hacer algo diferente y si conoces un poco de mi historia, sabes que solo logré cambiar mi abdomen cuando llegué a los hipopresivos porque me faltaba muchísima fuerza en mi abdomen profundo, trabajaba únicamente los cuadritos la parte más superficial, el recto abdominal y se me estaba olvidando lo más importante la faja abdominal, el transverso abdominal, tu musculatura profunda así que no hablemos más, vamos a comenzar nuestra clase de hoy porque está deliciosa que comiences acostándote sobre tu mar o la superficie semi dura, dura que tengas puede ser un tapete, una toalla, pero que sea dura, por favor, no me hagas esto en la cama jamás te vas a dañar la lumbar bien, vamos a comenzar con un poquito de liberación diafragmática en la clase anterior te expliqué un poquito por qué es importante liberar el diafragma y que finalmente es desde ahí de donde podemos tener hipopresivos bien hechos, hipopresivos correctos liberando esta partecita, entonces es muy importante a modo de calentamiento vamos a liberarlo apoya las piernitas a 90 grados, aquí digamos que no importa tanto la postura porque simplemente estamos enfocadas en la respiración entonces aquí no estamos en el postura hipopresiva, vamos a enfocarnos en abrir bien esas costillitas para las posturas que vienen, manitos a costillas, inhala exhala y siente como tus costillas regresan a su lugar, inhala por nariz expande tus costillas y quedate ahí, reteniendo el aire exhala inhala sostén el aire, exhala nuevamente inhala y te quedas ahí con el aire en las costillitas grandes, 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 grandes exhala por boca y ahora sí prepárate para hacer apneas y succiones vamos a meter las manitos dentro de las costillas cuando hagas tu succión abdominal para ir liberando, para ir abriendo el cuerpo, recuerda que este es un proceso que verme con las costillas más abiertas toma tiempo, así que no te aceleres, no hay prisa para mí siempre va a ser más importante que hagas una postura correcta a que tengas apneas muy largas o un vacío abdominal muy gigante, digamos que la magia está en el proceso así que vamos a disfrutarlo y hacerlo según las capacidades de nuestro cuerpo respetándolo siempre inhalo exhalo exhalo boca lento succiono toma aire por nariz, bota por boca y regresas viste que es lento yo no estoy corriendo yo lo hago despacio no hay afán tus músculos abdominales agradecen y funcionan mucho mejor y dan mejores resultados cuando lo haces lento inhalo exhalo boca lento a succión toma aire, regresa, exhala inhala, último exhala lento, abre costillas tomo aire por nariz, bota por boca y regreso vamos a apoyar únicamente los talones deditos de los pies apuntando al pecho mi mirada al techo y mis manos van a ir atrás como si estuviera en la playita descansando mi pelvis mira que está neutra no la estoy metiendo ni la estoy sacando estoy ahí en la postura normalita de mi cuerpo no tengo que cambiar nada inhalo exhalo boca lento succiono y me ayudo a hablar con mis manitos cierra los ojitos y concéntrate en ese abdomen bajo claramente vas a sentir mucho más hacia las costillas toma aire pero necesito que sientas que tu abdomen bajo también se está metiendo se está contrayendo exhalo nuevamente inhala exhala boca lento succiona toma aire por nariz bota por boca y nuevamente succiona abre costillas toma aire por nariz descomprima exhala inhala descansa exhala descansa y te preparas para dos hipocresivos más en esta postura haz los profundos trata de sostenerte apnea por más de cinco segundos inhala exhala lento succiona toma aire por nariz bota por boca y succiona y quédate ahí en la apnea cierra los ojitos concéntrate en la sensación regálate estos minutos para ti para conseguir a tu cuerpo toma aire por nariz bota por boca y regresa trae los calones hacia tu cadera deja caer las manitos hacia atrás vamos a hacer postura afrodita mantén curvaturas normales de tu cuerpo mirada al techo y cuando haga mi succión estando aquí abajo voy a elevar mi cadera y aquí sostengo mi succión inhalo exhalo bota por boca lento sobre costillas succiono y despacio eleva tu cadera te quedas ahí apoyo sobre tal órdenes únicamente me sostiene mi glúteo mi isquio siento como los órganos suben hacia las costillas tomo aire por nariz bota por boca inhalo inhalo exhalo descanso me preparo para una más inhalo exhalo lento los costillas tomo aire por nariz bota por boca inhalo exhalo descanso y nuevamente inhala prepárate para apnea exhala lento abre costillas y elevas tu cadera y te quedas arriba 6 5 4 3 2 1 tomo aire por nariz bota por boca y regresa y regresa deja caer tus piernas toma aire quizá te sientas un poquito mareada recupera y cuando te sientas bien vas a sentarte para que nos pongamos de rodillas en la próxima postura te la voy a ir mostrando si necesitas tomar un poquito de agua hazlo está bien vas a apoyar los deditos voy a quitar los tenis mejor de hecho es de lo que lo hagas siempre sin tenis vas a tener mucha más estabilidad bien entonces te vas a poner de rodillas manitos en la mitad de ellas para verificar que tus piernas estén al ancho de tu cadera deditos de los pies apoyados sobre el mat tu pelvis neutra tu mirada al frente tu cuello en largo como si alguien te estuviera jalando desde arriba hombros abajo tus manitos aquí en rotación interna y mira que están al ancho de tus hombros inhala exhala lento abro costillas toma aire por nariz bota por boca y es normal que sientas que no logres succionar también en esta postura completamente normal y no quiere decir que no esté funcionando vamos una más inhala exhala lento abre costillas te duelen los brazos a mi también aguantalo ahí estamos también fortaleciendo bracitos toma aire por nariz bota por boca trae los brazos aquí abajo inhala descansa exhala descansa y vamos a hacer lo mismo sube los brazos y vamos a hacer dos hipocresivos más vamos con los bracitos a la parte media del cuerpo al ancho de mis hombros siempre aquí bien abierticos inhalo exhalo lento abro costillas toma aire por nariz toma aire por nariz bota por boca y lento abro costillas toma aire por nariz bota por boca regalame el último exhala lento abre costillas recuerda que te están inhalando de arriba así que siempre muy larga cuello largo toma aire por nariz bota por boca y regreso vamos a recuperar oxígeno inhalando bracitos arriba exhala inhala exhala y te conviene muchísimo tomarte ya mismo un vasito con agua agua filtrada ideal agua mineralizada que te ayude a depurar tu cuerpo a que tu digestión esté muy bien y pues obviamente a que sigamos dándole esa desinflamación que buscamos que la tomen esté planito la digestión rápida que nos sintamos livianas eso es lo que estamos buscando a través de estas rutinas desinflamatorias gracias por estar aquí te quiero te honro y te agradezco siempre que me acompañes nos vemos en una próxima clase chao chao